... He visto el partido, estoy muy contento, campeones del mundo por fin después de 100 años y lo último y muy importante, hemos jugado bien. Tire, 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 chico. Haaland fue la mejor feliz, infortunadamente el jugador diste muy mal. No es un error, pero todo está en el juego, así que ahora vamos a trabajar.